Hola, vamos a ver el trabajo que tenéis que desarrollar en esta unidad dedicada al almacenamiento. Como veis vamos a trabajar durante dos semanas. Primero tenéis las recomendaciones de estudio, que es el vídeo que tenéis aquí, el foro de esta unidad. Y en recursos y actividades tenemos una primera actividad que está dedicada a lo que sería la teoría. Como veis tenéis varios enlaces. Algunos de ellos tienen unas indicaciones que tenéis que leer antes de estudiar cada una de las unidades porque os limitan apartados que no tenéis que estudiar. O al revés, cuáles son de todo este documento que es grande, el apartado que debéis trabajar. Vamos a ver un poco en detalle este documento de aquí. Aquí tenéis la explicación de lo que son los RAIDs y aquí tenéis una tabla que sí que me gustaría explicaros un poco en qué consiste. Es un esquema donde podéis encontrar el funcionamiento de los distintos tipos de RAID y sus características principales. Tendréis el nombre del RAID o nivel, la descripción muy breve, el número de discos mínimos que acepta, por ejemplo, un RAID 0 serían 2, el RAID 1 serían 2, el RAID 5 ya serían 3, aunque en este caso hay pintados 4. En eficiencia del espacio sería de la capacidad total de los discos que estoy utilizando, cuántos realmente puedo aprovechar. Como veis, en el RAID 0 se aprovecha todo el espacio de los discos, mientras que en el RAID 2, por ejemplo, si tenemos dos discos como en este caso, sería 1 partido 2, que sería la mitad, 0,5. Esta otra columna nos muestra cuántos discos pueden fallar sin pérdida de información. Aquí podemos ver el rendimiento de lectura, quiere decir, si puedo aprovechar que tengo varios discos para leer más rápido y en cuánto valoro esa rapidez. Y sería el mismo concepto, pero en escritura. Daros cuenta que en el RAID 5 sí que distingue el rendimiento de escritura si estamos haciendo un RAID hardware o software. También quería comentaros que estos dos enlaces de aquí nos llevan a una página donde tenéis que descargar el PDF. Recordad que solo tenéis que estudiar lo que indica en la actividad. En esta segunda actividad de aquí tenéis información acerca del servidor que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. En este caso será el Ubuntu 20.04 Legacy Server LTS. A partir de ahora, cuando nos hablen en alguna actividad de un Ubuntu Server, aunque nos digan otra versión, nosotros lo vamos a utilizar siempre en esta versión 20.04 Legacy. Si accedemos a esta actividad, aquí os explico que hay dos versiones de Ubuntu 20.04. Tenemos la Live, que es la descarga por defecto, pero esta no es la que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la versión Legacy, que nos va a permitir trabajar de una forma más cómoda el tema de los RAIDs. Esta es la recomendada para seguir las clases. La podéis descargar directamente desde este enlace de aquí. Las tareas que tenéis que hacer es leeros un poquito información de este sistema operativo. No hace falta que lo instaléis, ya lo veréis en otras actividades. Sí que estaría bien que le echarais un vistazo a este foro de aquí. Aquí no dan mucha información, pero sí que nos dan un enlace a un foro anterior donde hablaba de las diferencias en el 18.04, que la mayoría nos van a servir, por lo menos las que más nos van a implicar a nosotros. Luego tenemos tres actividades dedicadas al RAID. Tenemos la instalación de un RAID 1, donde tenemos un vídeo que originalmente está grabado en 16.04, pero también lo he comprobado que sirve para la 20.04 Legacy. Recordad que no tenéis que seguir al pie de la letra los pasos que hay en el vídeo, sino que tenéis que adaptarlo a esta información que tenemos en el enunciado de esta práctica. En este caso, no hace falta que realicéis ninguna entrega después de la instalación. En la siguiente actividad tenemos la sustitución de uno de los discos. Vamos a simular que se ha estropeado uno de los discos. Lo vamos a retirar, vamos a poner otro, lo vamos a formatear y le vamos a decir que entre a formar parte del RAID. Tenéis que seguir las indicaciones de este vídeo, pero también antes tenéis que leer todo lo que os pone en el enunciado. La última actividad que tenemos sobre los RAID es el RAID 5. Como veis aquí, no vais a tener un vídeo en el que os enseño cómo se hace el RAID 5. Se supone que con lo que habéis aprendido en los dos ejercicios anteriores y la teoría, sabéis hacer un RAID 1, sabéis hacer un RAID 5. Simplemente tenemos que cambiar el número de discos que necesitamos y en vez de decirle que es un RAID 1, indicar que es un RAID 5. Aquí además introducimos un concepto nuevo que ha visto en teoría, que son los discos de reserva. Nosotros además de los discos mínimos para poder utilizar un RAID 5, vamos a añadir un disco más en el que se va a quedar a la espera, formará parte del RAID pero no estar activo, y se queda a la espera de que haya un error. Automáticamente cuando hay un error, el propio sistema desactiva el disco con problemas y activa el disco de reserva de este RAID. Así lo que conseguimos es una respuesta mucho más rápida y tenemos más tiempo para hacernos con un disco, formatearlo, ponerlo y volverlo a añadir. En este caso al final lo añadiríamos también como disco de reserva porque el que teníamos de reserva ha pasado ya a activo. Lo tendréis más claro cuando leáis todas las instrucciones. Si volvemos a la unidad 3, vemos ahora que tenemos 3 actividades relacionadas con los NAS. Después de haber estudiado la teoría del almacenamiento de la información, ya sabéis lo que es un NAS. Nosotros vamos a trabajar con el Open Media Vault, en este de aquí vamos a trabajar la instalación, y luego vais a compartir archivos con dos protocolos diferentes, uno por medio de SSH y otro con CIPS. Estas prácticas también vienen acompañadas de sus respectivos vídeos. La última actividad que tenéis que realizar es el cuestionario, que pueden salir preguntas tanto de la teoría como del resto de actividades. Por último, recordad que tenéis que tomar nota de lo que os lleva realizar cada una de las anteriores prácticas. Tenéis que tomar el tiempo en minutos y al final de todo entrar en esta encuesta y hacer clic en responder a las preguntas e indicar exactamente cuántos minutos os ha costado realizar cada una de estas tareas. En la sección de otros recursos, solo consulta, tenéis varios enlaces a actividades que podéis consultar si tenéis tiempo, y aquí tenéis unos enlaces a unos documentos que os pueden servir si queréis ahondar un poquito más en el tema de los RAIDs. Recordad que para realizar todas las tareas de esta unidad tenéis dos semanas. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de Informática.